Bueno, muy buenas noches para todos, invitamos a la gente que está llegando a que se acerque, ya vamos a comenzar. Muchas gracias por haber venido, muchísimas gracias a la Asociación de Productores Rurales de Banco Juárez por haberme convocado, para mí es un orgullo como cordobés poder coordinar y aportar mínimamente un granito de arena y participar de este acontecimiento democrático, pluralista, que seguramente nos hace mejores cordobeses y nos hace mejores argentinos. La posibilidad de escucharnos, de hacer propuestas y de que cada uno de los ciudadanos ponga sus propias decisiones a la hora de votar. Esta jornada se llama, ha sido bautizada como jornada de orientación cívico-democrática y a lo vemos, es muy importante no solo para Marcos Juárez, sino también para toda la región. Ustedes ya los conocen, pero cumplo en presentar a quienes voy a llamar candidatos, porque es el elemento que los iguala a todos. Al candidato Juan Esclareti, de Unión por Córdoba, al candidato Oscar Aguá, por Unión Cívica Radical, al candidato Héctor Balassi, por Unión Pro, a la candidata Carolina Escoto, por Unión Cívica Radical, al candidato Héctor Balassi, por Unión Cívica Radical. Bueno, bienvenido ese aplauso, por supuesto, para saludar a los que van a expresar sus opiniones, sus definiciones y sus propuestas en cada uno de los temas. Para que tengan la máxima transparencia posible, yo les voy a ir comentando cada una de las situaciones, por qué, de qué manera se van a llevar adelante, para que todos ustedes sepan cuáles han sido los acuerdos. Les comento que hay dos instituciones solidarias, dos ONG de bien público de aquí, de la ciudad de Marcos Juárez, como la guardería IJITUS y el Hogar de Niños del Corazón. Ellos van a estar en la sala, ellas van a estar, porque son todas voluntarias, para que ustedes vayan pasándole las preguntas que le quieran hacer a los candidatos. En un momento de la estructura que hemos pensado para este evento, va a haber preguntas de ustedes que van a tener que venir por escrito. Además, todos ustedes, espero que así lo hayan hecho, deben haber colaborado con un bono de contribución para estas dos instituciones que tanto bien hacen para la gente que más dificultades y más necesita aquí en Marcos Juárez y también en la región. Los invito a que compartamos un video institucional de FADA, de la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es un video corto que vale la pena e inmediatamente después vamos a comenzar con lo más esperado de la noche, con lo que mayor inquietud e interés genera, que es la opinión, la expresión y los proyectos de los cinco candidatos a diputado nacional. Vamos con el video. Hay una red social distinta. Los que la integran no están pendientes de una moda, no se conectan con los demás en un clic y si tuvieran que detallar su perfil, pondrían que están sin trabajo. En esa red social no se conectan de a cientos o miles entre sí, pero son muchos, demasiados para un país que tiene tanto por hacer. En 2009, por iniciativa de empresarios del sector, nace la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, con el fin de mejorar la calidad de vida y aumentar el nivel de empleo genuino de los argentinos. En su visión, es posible un país con más producción, más trabajo y menos pobreza. Según el Programa de Medidas para Desarrollo de Argentina, en 2020, el sector agropecuario y agroindustrial podría producir 166 millones de toneladas de granos y crear, para ese año, más de 1.800.000 nuevos puestos de trabajo. La mayoría de ellos en el interior del país y en gran medida, para la juventud. Estos números demuestran la inconmensurable potencia desarrolladora que tiene nuestro campo. Argentina puede ser un país con pleno empleo y sin ciudadanos en la pobreza. Para lograrlo, debemos involucrarnos y proponer soluciones concretas y viables. En ese sentido, FADA elabora, promueve y contribuye a implementar propuestas de política pública y las acerca a decisores estatales del Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional, provincial y municipal. Desde su fundación, elaboró más de una decena de proyectos de ley nacional, tres de los cuales tienen hoy Estado Parlamentario. Aplicar más políticas públicas que promocionen la producción y la industrialización de las materias primas puede generar más puestos de trabajo genuino y de esta manera, lograr una mejor calidad de vida para todos los argentinos. Vos, vos, usted, ustedes, todos podemos participar de esta iniciativa. Vos sí podés acercarte en un clic. Entra a nuestras redes sociales o a nuestra página e informate. Ahí mismo te decimos todo lo que podés hacer por la otra red social. La política pública es una construcción colectiva. Participar es posible. La decisión está en tus manos. Acercate a FADA. FADA. Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Al finalizar este acto cívico y democrático, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino va a hacer entrega a todos los candidatos de una carpeta con todos estos proyectos, algunos de los que ya vimos. Fue formada con el aporte de un grupo de productores rurales el año 2009, tiene su sede en Río Cuarto. FADA se dedica a investigar y diseñar políticas públicas con la finalidad de desarrollar las cadenas de valor que se generan desde el campo con el propósito de generar empleo y combatir la pobreza, con la convicción que en un marco de seguridad jurídica, previsibilidad económica, equidad, impositiva, respeto al sistema de gobierno democrático, republicano y federal, Argentina tiene una capacidad para alimentar a más de 400 millones de personas en un mundo que globalizado demanda alimento y energía, que es lo que los argentinos sabemos hacer si la política y la economía se ponen al servicio del desarrollo sustentable del país. Decirles que me han encargado los organizadores, la gente de la Asociación de Productores Rurales, que reconozca y agradezca el rol que han jugado los auspiciantes para hacer posible esto aquí en la sociedad italiana. A March, a Metalfor, a Aca Salud, a Copiados Creciente, a Ponsetti Hermanos, Ramonda Motors, Tecnocar y a Más República. Sin más, vamos a comenzar con esta exposición de ideas y de proyectos temática de los cinco candidatos. Vamos a invitar a que venga al escenario a la escribana Natalia de la Rosa. Natalia de la Rosa tiene un sobre... ¿Cómo le va, escribana? Tiene un sobre donde les va a mostrar lo que contiene, que son cinco números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, simplemente que reflejan el orden en el que están sentados. ¿Quién va a sacar el numerito, escribana? ¿Un nene, alguien ahí por ahí o no? Sí, allá están. Yo, yo, dice. Yo, yo. Me parece que es cordobés. Venga, ahí viene. Muchísimas gracias, escribana. El número 5 corresponde a la candidata Olga Reutor por el vecinalismo independiente. El mecanismo es muy sencillo y funciona en todos los debates o las exposiciones de estas características. Como son cinco los temas que van a exponer, con esto, esto está designando que arranca, primero, en primer orden, la candidata Olga Reutor con el primer tema que es reforma tributaria. Luego, sigue la ronda de la misma manera, en el segundo tema va a arrancar Schiaretti, en el tercer tema Oscar Aguat, en el cuarto Héctor Valdasi y en el quinto Carolina Escoto. Este es el orden, de esta manera van a intervenir cada uno durante dos minutos para que digan, por supuesto, absolutamente lo que quieran sobre cada uno de los temas. Tal vez ustedes no lo vean, pero aquí nosotros en el escenario tenemos, no es un complejísimo sistema tecnológico, pero es una especie de semáforo en el cual la letra verde dice que pueden hablar, empezar a hablar, la luz amarilla, perdón, les avisa que les quedan 15 segundos. La letra roja va a significar que ha finalizado el tiempo estipulado para su exposición y yo le diré, ha terminado su tiempo, candidato, le toca al que sigue. ¿Les parece bien? ¿Están preparados? Vamos a arrancar entonces con el tema de la reforma tributaria y es el turno de la candidata Olga Riutor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y vamos a tratar en dos minutos aprovechar al máximo lo que nosotros estamos planteando como reforma tributaria, que si bien al país le debemos desde hace mucho tiempo una reforma tributaria integral, me voy a referir específicamente a dos impuestos que creo que hay que tocar para que se reactive el sector agrícola ganadero, que es el más fácil de reactivar y es el que puede poner en movimiento una economía que desde hace cinco años se viene achicando. El primero que creemos que hay que tocar es ganancia y con sorpresa, cuando entrábamos recibimos una carta de alguien que no me acuerdo el nombre y coincidimos en dos cosas, creemos que el impuesto a las ganancias, más allá de que se deben actualizar las alícuotas y las tablas para las empresas y para autónomos de acuerdo al índice de inflación, para que realmente sea justo y eliminarlo del salario, en el sector primario de la producción nosotros estamos planteando para el sector agrícola pero fundamentalmente para el fruto y hortícola, aquel que no puede hacer acopio de mercadería, que en el momento del vencimiento del anticipo de ganancias, como el productor ha invertido en insumos y ha pagado IVA Compra y le ha adelantado ya dinero al Estado, si el monto a pagar en el anticipo de ganancias es superior al IVA Compra acumulado al momento del vencimiento, que solo pague la diferencia. Y para el sector agrícola en general, nosotros creemos que una propuesta que está haciendo el sector es totalmente justa y que es la posibilidad de amortizar aceleradamente por compra de bienes de capital. Creo que en el primer caso lo que se hace es disminuir la presión financiera y recién pagar ganancias cuando se produzca la venta de la cosecha y en este otro caso, si nosotros podemos amortizar aceleradamente por compra de bienes de capital, lo que estamos intentando es industrializar el campo y producir valor agregado. Ha terminado su tiempo, candidata... Me olvidé de mirar la luz, discúlpeme. Está muy bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es el turno de exponer sobre reforma tributaria del candidato Juan Schiaretti. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, indudablemente es necesaria una reforma tributaria porque la presión fiscal en Argentina subió de 23 puntos del producto en estos 10 años a 37 puntos del producto, con el agravante de que países vecinos tienen 30% del producto como presión fiscal, que es el caso de Brasil, y también el agravante de que hay una concentración de recursos en manos del Estado Nacional en detrimento de las provincias y municipios. Que ya era bajo lo que iba provincia y municipios años anteriores, en el 2003 era de 32% y ahora está en el orden del 25%. Y un sistema tributario basado en impuestos distorsivos algunos, errados otros. Distorsivos, impuestos a las ganancias. Se ha transformado en un impuesto a la producción y al salario. Pues estamos utilizando la famosa tabla de machinea del año 2000, que si se la multiplicara por 8, que es el aumento de la inflación, quien gana salario bruto, bruto, hasta 23.300 pesos por mes, no tendría que tener retención. Y no pagaría el 35% la mayoría de la clase media, a la cual no le actualizaron la tablet y quien pagaba 14%, ahora paga el 35%. El impuesto a los débitos y créditos bancarios es un impuesto a la bancarización y atenta contra el blanqueo de la economía, tendría que estar a cuenta de ganancias. Y que hablar de la retención a la exportación agropecuaria, que son un impuesto que se le aplica al campo, pero el gobierno nacional dice que le aplica al campo porque la soja se multiplicó por 3, pero no se anima a aplicarle a las multinacionales mineras, donde el cobre y el oro se multiplicaron por 7 y por 8, porque sabe que las multinacionales mineras le paran la producción, en cambio los chacareros siguen produciendo cada vez más. Impuestos que hay que bajar, ponerlo a cuenta de ganancias y eliminar en el futuro. Modificar ganancias para grabar la renta financiera y tener actualizados por índice de inflación los mínimos. Ha terminado su turno, candidato de Schiaretti. Es el turno del candidato Oscar Aguat para exponer sobre la reforma tributaria. Bueno, muchas gracias. Gracias, el impuesto distorsivo es el que afecta los costos de las empresas. El cheque es un impuesto distorsivo, los ingresos brutos que cobra la provincia son un impuesto distorsivo, las retenciones agropecuarias son un impuesto distorsivo. Hay que eliminar los impuestos distorsivos. Y además, los impuestos regresivos, donde pagan más proporcionalmente los que menos tienen que los que más tienen. El problema es que el Estado diseña, no diseña la política económica teniendo en cuenta los impuestos, sino que los impuestos sirven para financiar al Estado. Y debieran ser parte del programa económico. Yo estoy convencido de que de lo que se trata es no de cobrarle más impuestos a los que pagan, sino de ampliar la base de los que pagan y que sea un negocio trabajar en blanco y no trabajar en negro. Esta tendría que ser la definición que los tributaristas tendrían que tomar para diseñar el nuevo sistema impositivo en la Argentina. Nosotros proponemos inmediatamente desgrabar las pymes en la medida en que compren máquinas y herramientas para generar nuevos puestos de trabajo. También hay que derogar el 15% de los impuestos que la Nación retiene a las provincias para financiar el sistema de jubilaciones que fue puesto cuando las jubilaciones eran privadas. Ahora las jubilaciones son del Estado y las contribuciones de las jubilaciones se hacen a la ANSES. Obviamente que el Estado también tendría que coparticipar a las provincias del 34% y no como coparticipa hoy el 25%. Hay un impuesto que no coparticipa el Gobierno Nacional que es el impuesto inflacionario. Este año el Banco Central va a emitir, por diferencia de los balances, que es una torpeza, cerca de 100.000 millones de pesos. Esa plata queda en la Nación y no se coparticipa el 34% a las provincias. Ha terminado su turno, candidato Agual. Es el turno del candidato Héctor Valdasi. Estamos esperando que se ponga a verme. Ahora, adelante, candidato. Yo quiero ganar tiempo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar, por escucharnos. Realmente podemos hablar de impuestos, podemos hablar de materia impositiva, pero tenemos un impuesto que realmente nos perjudica a todos, que es el impuesto inflacionario. Es un impuesto que realmente lo padecemos todos. Lo padecemos el empresario, lo padecemos el ruladista, lo padece la familia. Eso tenemos que empezar a trabajar para empezar a construir el país. Reconocer primero la inflación, los números reales de la inflación, los números que existen en este impuesto distorsivo que es la inflación para el bolsillo de todos los argentinos. Ahora, nosotros también teníamos que trabajar en que el gobierno se ha juntado con mucho dinero y ese dinero no lo reparte en estos impuestos de la retención, impuesto al cheque, el impuesto que realmente debería repartir justamente de la Nación a la provincia y a su vez la provincia también repartirla con todo lo que es y significa las intendencias y las comunas. Para poder lograr así tener mejores maestros pagos, mejores hospitales, mejores salitas de primeros auxilios. Yo sinceramente le digo, nosotros vamos a trabajar en lo que es tratar de dar la amortización rápida también para la gente que quiera comprar máquinas agrícolas como también bienes de capitales. Vamos a trabajar también acompañando a los pequeños y medianos empresarios que quieren hacer de la industria, acompañándolos también en esta amortización rápida. Vamos a trabajar, porque todos nos comprometamos, como decía el doctor Aguad, del 15% este que tenemos y que hoy tiene el ANSES, de que nosotros lo tenemos que participar en... Bueno, participar... Ha terminado su turno, candidato Héctor Valda, sí. Es el turno de la candidata Carolina Escoto. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Voy a comenzar de lleno con un tema extraordinariamente complejo. Lo que uno llama el sistema impositivo tributario es algo difícil de caracterizar como un sistema, es intrínsecamente complejo y además es el fruto de impuestos que han sido creados en coyunturas y con concepciones muchas veces distintas y que han sobrevivido y sufrido reajustes a lo largo del tiempo al vaivén de distintas políticas económicas, fiscales y tributarias. Y hoy constituyen algo así como un galimatías muy complejo, el que resulta muy fácil evaluarlo críticamente y muy difícil modificarlo en su integralidad. Es difícil que podamos garantizar como diputados o un cuerpo legislativo en un breve periodo de tiempo reformar integralmente el sistema impositivo argentino. Pero la orientación de cualesquiera de esos cambios debería ser, como aquí también se ha dicho, en favor de un sistema impositivo menos regresivo y más equitativo. Es decir, que no afecte a la creación de riqueza y que al mismo tiempo no grave más onerosamente a quienes menos tienen y deje libres de impuestos a quienes más tienen. Con esos básicos parámetros y con una estructura federal que tenga en cuenta qué es competencia impositiva de las provincias y cuál es competencia impositiva de la Nación, con más un análisis de la estructura, de la coparticipación de los impuestos que percibe la Nación y que luego debe distribuir secundariamente en cada una de las provincias del territorio nacional, tenemos que la reforma en cuestión es una reforma muy compleja. Para ponerlo en varios puntos, coincido ampliamente que algunos de los impuestos que han sobrevivido, creados en otras épocas y para otros modelos económicos, generan efectos negativos, pero resultan de una percepción significativa para el volumen de ingresos del Estado. No me cuento entre quienes creen que el Estado debe ser débil y carente de recursos para direccionar, promover la producción, reorientar las políticas, definir una matriz productiva, etcétera, etcétera. Respecto de la coparticipación, un tema tan sensible para las provincias, creo que Córdoba necesita un porcentaje de coparticipación prontamente revisable porque es inferior a la provincia de Santa Fe comparable con la nuestra. Bueno, ha terminado su tiempo, candidata Carolina Escoto. Hemos terminado así la ronda del primer tema. El próximo tema va a ser infraestructura energética y de transporte. ¿Están conformes? ¿Están tranquilos en algo? ¿Prefieren que yo les diga cuando queden 15 segundos o no? Ya están acostumbrados y ven la luz. Muchas gracias por respetar los tiempos. Entonces, vamos a arrancar con el segundo tema de exposición de la noche de esta jornada de orientación cívico-democrática llamada Dialoguemos, infraestructura energética y de transporte. Arranca esta ronda el candidato Juan Esquiaretti. Bueno, indudablemente... Un segundito, ahora. El tema energético es un problema mundial porque el ser humano con las actuales energías que utiliza consume por año una vez y media lo que es capaz de regenerar en esas energías tradicionales. De allí que sea imperioso trabajar sobre las energías alternativas para todos los países del planeta. En el caso de nuestro país tenemos un problema adicional que es que la desastrosa política energética del gobierno nacional ha hecho de que ser un país excedentario en energía seamos un país importador de energía que nos está consumiendo casi todo el saldo de balanza comercial que se produce fundamentalmente por las exportaciones agropecuarias. Se calcula que este año vamos a estar importando cerca de 13 mil millones de dólares en energía. Y además con un sistema de subsidios que benefician a los sectores más pudientes y por lo tanto no permiten de que haya los precios adecuados pagando los sectores más pudientes lo que pueden pagar y cuidando de los que menos tienen los precios adecuados para que haya inversión. Y se dan el absurdo de que por ejemplo la cuenca de gas del norte argentino los mismos empresarios la cierran en Argentina porque le pagan 2 dólares 30 el millón de BTU y traen de Bolivia que le cierran los pozos y lo traen de Bolivia que le pagan 10 dólares el millón de BTU. Se dan absurdo de estas características. Que me parece que es urgente revisar haciendo que los proyectos que hay de energía alternativa como los que presentamos en Córdoba se puedan ejecutar. Córdoba no puede hacer la energía eólica porque el Ministerio de Planificación autoriza un proyecto. Transporte. Hay que volver a los ferrocarriles. Somos un país plano y estamos desaprovechando los ferrocarriles porque se privatizó mal dándole a los usuarios y no a los especialistas en transporte. Me parece que esto es clave para un país como Argentina. Ha terminado su tiempo. Es su turno, candidato Oscar Aguad. Bueno, sin energía no hay desarrollo y sin transporte y sin logística no hay competitividad posible. Este año la Argentina tendrá la menor producción de gas y petróleo de la década. En los 10 años se han perdido 170.000 millones de reservas de gas y de petróleo. Desde la confiscación de YPF ha retrocedido a un promedio del 6% anual la producción de gas y del 4% la producción de petróleo. Para que tengan una idea, dos ejemplos. Este año vamos a importar energía por cerca de 12.000 o 13.000 millones de dólares. Las retenciones a la soja recaudan 8.000 millones de dólares. Para importar gas y petróleo solamente cerca de 13.000 millones de dólares. Tengan en cuenta la magnitud del problema que tenemos por delante. Y los subsidios a la energía para tener la nafta a 10 pesos, que es carísima, van a estar en el orden de los 12.000 millones de dólares este año. El año pasado el presupuesto nacional autorizó la importación de 200.000 centímetros cúbicos de nafta. En el presupuesto que aprobamos hace una semana en el Congreso se aprobó la importación de un millón de metros cúbicos de nafta. Nos estamos quedando sin energía. Yo propongo una ley de hidrocarburos para rápidamente atraer inversiones e incentivar la exploración de gas y de petróleo convirtiendo nuestros recursos en reservas primero y después en una potencialidad. Además, respecto de la infraestructura, este país hace 10 años que no invierte en rutas, que no invierte en la hidrovía Paraná-Paraguay, que es una salida extraordinaria de toda la mercadería de Brasil al Pacífico. Sí. No co... Está bien, candidato, ha terminado su tiempo. Es el turno del candidato Héctor Valdási. Bueno, todos sabemos que necesitamos la energía para vivir, para tener nuestra empresa. La energía nos da la posibilidad de poder dar trabajo, dar bienestar y estar saludable. Hace 14 años que en la provincia de Córdoba, cuando llega el verano, nos cortan la luz y nos cortan el agua. Cuando llega el invierno, nos cortan la luz, a veces el agua y el gas. Y se lo puedo decir, porque yo vivo en Salsipuede, que no hay agua. Sobre todo, yo creo que fundamentalmente tenemos que trabajar en esto, en darle la posibilidad de hacer obras, de que tengamos que volver a darle confiabilidad a la gente. Caminando el otro día por un lugar en la provincia, en la ciudad de Córdoba, encontré un almacenero en un barrio Libertador, de Villa Libertador, que me decía él que cuando en el verano le llegaba la temperatura, superaba los 30 grados, él se veía con mucho miedo. El miedo a perder toda su mercadería, el miedo a perder todo su futuro, el miedo a perder su sostén. Porque realmente, como le corta la luz, él perdía toda su mercadería. Y entonces vivía con ese miedo. Por eso todos tenemos que trabajar comprometiéndonos a buscarle la solución a la energía, a darle la factibilidad para poder construir. ¿Ustedes saben que en la provincia de Córdoba pagamos 5 veces más la luz que en el área metropolitana en Buenos Aires? Y eso no puede ser. Yo no estoy en contra de que los subsidios a la gente, hay que ayudarla con los subsidios, a los que menos tienen, pero los que pueden pagarla, que paguen la luz como corresponde. Realmente tenemos que empezar a, entre todos, a ver esta imparcialidad que hay con respecto al área metropolitana. Diputado, perdón, candidato Valdasi ha terminado su tiempo y es el turno de la candidata Carolina Escoto. Bueno, vamos todos a coincidir en el diagnóstico de que estamos enfrentando un problema de déficit en la provisión de energía, que la matriz energética de nuestro país necesita rápidamente ser reorientada, los recursos no renovables de los que depende buena parte de la producción energética en nuestro país, de origen en los hidrocarburos, petróleo y gas o hidráulica, que representan el 60% y el 35% respectivamente del total del producido energético en el país, ha dejado postergada la exploración, el crecimiento, la participación de la provisión de energías renovables en esa matriz productiva. La energía eólica, la energía solar, en Córdoba en particular y en buena parte del territorio nacional, podría suplir el déficit en la producción de hidrocarburos y podría, además generando un efecto de energía limpia, es decir, de protección ambiental. Este es un tema de fondo. Comparto el esfuerzo que el país ha emprendido con la reestatización de yacimientos petrolíferos fiscales, con un plan de exploración, de inversión compartida por el Estado y el sector privado, incluyendo la explotación de no convencionales, los que sin duda generan un interesante y delicado debate también ambiental. Respecto de la infraestructura vial, tampoco creo, dudamos de la enorme significación que tiene no sólo para la seguridad de las personas, para la conectividad del país, sino también para el propio sistema productivo, para la rentabilidad de la circulación de mercancías en el territorio de la provincia. En esta materia creo que hay una responsabilidad compartida de las provincias con la Nación y a este respecto, sólo para hacer un capítulo de esta así llamada disputa entre la provincia y la Nación, hay que decir que la Nación ha invertido en la provincia de Córdoba en rutas nacionales, en la autopista Córdoba-Rosario por destacar la inversión más significativa de más de 3.000 millones de pesos y ha cumplido en ese sentido con parte de su tarea. Lo propio ha hecho respecto de la inversión en la creación de cuatro nuevas centrales eléctricas, aportando también una inversión significativa en esta materia. Ha terminado su turno. Es el turno de la candidata Olga Ruitor. Bueno, todos coincidiremos en que la incidencia que tiene la energía y el transporte en el precio de nuestro producto es altísima. Y todos también vamos a coincidir que el gobierno en los años que transcurrieron entre el 2003 y el 2007, que tenía un superávit fiscal muy grande debido fundamentalmente al sector agropecuario, distrajo en inversiones no productivas y no produjo las inversiones necesarias que en materia energética necesitábamos. Se hicieron leyes, se planteó que teníamos que llegar en 10 años a tener la producción de energía no tradicional a partir de los biocombustibles o de la energía eólica o de la energía hidráulica, casi el 8% de lo que consumiera la industria. Pues nada de eso se hizo. Creo que el gobierno perdió una gran oportunidad de invertir en bienes productivos que hicieran bajar el costo de nuestros productos. Y cuando me refiero a esto, me refiero, por ejemplo, a inversiones que a pesar de que yo estoy de acuerdo que hayamos recuperado las líneas argentinas, no podemos estar pagando todos los argentinos 4.500.000 pesos por día en los viajes al exterior. Creemos que realmente o nosotros orientamos el gasto público a incentivar producción de energía y a mejorar el costo del transporte, que hay que recuperar el transporte ferroviario que desde los años 70 lo venimos destruyendo sistemáticamente más allá del color político de quien ha gobernado este país. Creo que son los desafíos más grandes que necesitamos. Que el gobierno nacional controle el gasto público, que incentive inversiones, que desgraciadamente con la inseguridad jurídica que tenemos cuesta muchísimo conseguir inversiones externas. Una prueba de ello es la poca inversión que conseguimos para el Chey Gas del Sur, que sería la única posibilidad de reactivar rápidamente y no seguir gastando en la importación de energía que tan necesaria es para la industria. Ha terminado su tiempo, candidata. Hemos terminado la segunda ronda temática. Les quiero recordar que en los costados del salón hay aquí adelante y atrás hay señoritas con camisa blanca identificadas con ropa blanca que pertenecen a estas entidades que son voluntarias de la guardería IJITUS y del hogar Niños del Corazón que tienen la posibilidad de recoger las preguntas que ustedes les quieran hacer a cualquiera de los candidatos. Así que vayan pensando algunas preguntas, las convocan a las señoritas y ellas la van a transmitir. El próximo tema, todos estos temas son importantes, la verdad que la agenda temática que han encontrado es realmente trascendente, pero seguramente vamos a convenir que este es estratégico y en eso debemos coincidir todos. Vamos a escuchar las propuestas sobre el tema educativo. Sobre el tema educativo y arranca, le toca comenzar al candidato Oscar Aguay. No, no, perdón, perdón. He cometido un error. El candidato Héctor Valdasi, mil disculpas. ¿Sí? ¿Tres? Creo que sí. Bueno, doble falta como en el tenis. Doctor Oscar Aguay, adelante. Adelante. Gracias. Bueno, si nosotros queremos derrotar al populismo y desarrollar el país, la escuela debe educar para el desarrollo. Industrializar la Argentina significa que nuestra educación debe tener el mismo perfil de nuestro sistema productivo, porque hay que educar ciudadanos y también trabajadores. No quiero entrar en crisis con Carolina, pero estamos hoy frente a un grave problema con la escuela pública y con la escuela privada también. Hemos pasado de una escuela formadora, la escuela de Sarmiento, a una escuela contenedora. Ahora, ¿saben lo que es la escuela contenedora? Los chicos que saben, que aprenden, que aprueban todas las materias, que respetan a los docentes, que no faltan nunca a clase, que respetan al compañero, esos chicos llegan a fin de año y pasan de curso. Los otros también pasan de curso. Esa es la escuela contenedora. La Argentina necesita una escuela que forme en valores y que el chico aprenda a aprender. Hay que contener, sobre todo a los que tienen más problemas, pero el chico tiene que salir aprendiendo del colegio. No puede ser que la Argentina tenga una tasa que dice que el 70% de los chicos que salen del colegio, que solamente son el 50% de los que ingresan a la secundaria, no entienden lo que leen. Si no entienden lo que leen, quiere decir que no aprendieron y que perdieron casi 12 años de su vida en una escuela que no les enseñó. La Argentina, en los años 2000, ocupaba el primer puesto en Latinoamérica en educación pública. Hoy estamos sextos y los chicos no terminan el colegio porque hay una deserción del 40%. estamos frente a un problema gravísimo pero que es reversible si la Argentina toma el camino de educar para el desarrollo. ha terminado su turno. Es el turno del candidato Héctor Valdasi. Bueno, yo le quiero contarle que tengo tres hijos, uno en edad primaria, uno en edad secundaria y otro en la universidad. Y creo que también ustedes deben tener hijos en diferentes lugares de la escuela. Necesitamos volver a la escuela gratuita y confiable. Sobre todo necesitamos que los maestros estén bien capacitados porque son ellos los que nos van a dar la educación a nuestros hijos para el futuro. Por eso necesitamos que los capaciten y además estar bien pago. ¿Ustedes saben que el 50% de los chicos que terminan la secundaria tienen 18 años? ¿Ustedes saben que de 3 de cada 4 chicos no comprende el texto? Y además tenemos un gran problema en el Gran Córdoba que pibe de 16 a 24 años casi un 20% de promedio no estudian ni trabajan. Eso es un imán para el gran flagelo que tenemos hoy que es la droga y la delincuencia. Me parece que tenemos que empezar a trabajar también en la currícula, cambiar la currícula del secundario. Enseñarle también la posibilidad de tener un oficio, enseñarle nuevas tecnologías y también inglés de primer grado para que los chicos cuando terminan la secundaria puedan seguir eligiendo la universidad o en caso contrario poder trabajar para subsistir. También hay muchos pibes, muchos chicos que trabajan ayudando a su familia, que ayudan a toda su familia para poder llevar un dinero a su casa. Hay que darle la posibilidad de la flexibilidad también para que puedan estudiar, para que no se produzca el ausentismo que tienen en esa edad. Me parece que en eso tenemos que también comprometernos a trabajar. Ha terminado su tiempo Héctor Baldassi. y es el turno de la candidata Carolina Escoto. Bueno, aunque podría decir muchas cosas con muchos argumentos y datos a favor del crecimiento y recuperación extraordinario del sistema de educación superior en la Argentina en estos años y en particular del sistema científico-tecnológico que básicamente está dentro del sistema universitario, prefiero hablar de las escuelas, de los niveles inicial y medio de la escuela técnica y de la escuela media y de sus problemas y de sus progresos. Creo que hay que reconocer si miramos la cuestión en términos históricos para ver en qué curva de crecimiento o caída estamos que nuestro país ha progresado en dos o tres puntos en materia educativa y en este punto no es que discrepe con Oscar es que simplemente él no lo dice. Nuestro país ha ganado mayores tasas de escolarización, tener más chicos en la escuela es en sí mismo un valor positivo. Nuestro país ha conquistado una ley de financiamiento educativo que ha hecho que efectivamente la inversión en educación en el sistema educativo nacional en su conjunto haya superado ya la meta fijada en 2010 del 6% y esté ya superando el 6.5%. La inversión en educación se ha complementado con la construcción de muchas escuelas con un esfuerzo que la Nación ha hecho, con herramientas importantes entre tantas otras solo por mencionar una, la alfabetización digital que significó el programa de Conectar Igualdad. Sin embargo, comparto con Oscar que el problema de la calidad educativa es un problema que debe ser abordado, el problema de la deserción o de las débiles tasas de retención debe ser abordado por el sistema educativo en su conjunto. Y agrego, hay que decir, el sistema educativo en las escuelas han sido descentralizadas y están bajo la competencia de las políticas provinciales, de manera que todas las debilidades del sistema de enseñanza media y primaria hay que computárselos a las políticas provinciales que no capacitan a sus docentes, que no reflexionan sobre las nuevas problemáticas que las escuelas reciben, que no incentivan mecanismos de autoevaluación institucional, etcétera, etcétera. Y coincido también con Oscar que la educación debe estar íntimamente articulada con el perfil productivo y aportar al desarrollo productivo. Para eso, nuestra provincia tiene más universidades que ninguna provincia argentina y las dificultades que tenemos para trabajar con las escuelas técnicas y para trabajar con las escuelas secundarias es una tragedia que no nos podemos permitir. Es el turno de la candidata Olga Riutor. Adelante. Yo creo que no podemos hablar de educación si no hablamos de achicar los bolsones de pobreza. Difícilmente nosotros podamos ser eficientes en la educación pública cuando lo que estamos observando que tenemos educación estatal y educación privada. ¿Y por qué hago estas dos diferencias? Porque cada vez se agranda más la brecha de que la educación privada forma mejor a nuestros jóvenes y a nuestros niños que la educación pública. ¿Por qué? Porque difícilmente en los hogares más humildes puedan mandar a sus hijos a una escuela privada. y mientras el Estado no tome el Estado provincial que es el mayor responsable del número de escuelas primarias y secundarias. En el caso nuestro en Córdoba tenemos también escuelas municipales y hay algunas escuelas que dependen de las universidades nacionales que tenemos en nuestra provincia. Pero creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es achicar la brecha que hay y tener una sola escuela pública y exigirle a los gobernantes y a todos los políticos que ejercen distintas funciones que sus hijos vayan a la escuela pública. Va a ser la única manera de que nosotros los políticos y funcionarios nos preocupemos realmente de que la calidad educativa sea buena. No podemos pretender ser gobernantes y mandar a nuestros hijos a las escuelas privadas porque entonces no asumimos la responsabilidad de generar mejor y más educación para todos nivelando el acceso a la educación porque no aprende igual un niño que tiene la panza vacía que otro que tiene la panza llena. Creo que el desafío es igualar la oportunidad en educarse y una cosa que dijo Oscar y no comparto los valores la escuela lo puede seguir sosteniendo pero quienes los transmiten son las familias. Gracias. Muchas gracias candidata Olga Ruitor Es el turno del candidato Juan Eschiaretti Sin duda la educación es la que hace libre a los pueblos y sin duda es la que va a determinar en el siglo XXI el progreso de los pueblos más que el tener materias primas por eso siempre decimos que es el nuevo nombre de la justicia social en el siglo XXI es la educación en Argentina la educación viene con un problema que es el contenido y el aprendizaje en los últimos años venimos perdiendo posiciones en los exámenes que hacen las organizaciones internacionales en relación al aprendizaje de los alumnos sean tanto de escuelas privadas o de escuelas públicas indudablemente tenemos un problema en el contenido y en la transmisión de los contenidos de los jóvenes se ha avanzado en la ley de financiamiento educativo en destinar más recursos a la educación y para que la educación que la única que permite la movilidad social ascendente es necesario para que eso se cumpla que el Estado ponga recursos la ley de financiamiento educativo exige 30% del presupuesto para educación Córdoba exige 35% y en el presupuesto del año pasado de este año la provincia puso más de 36% para educación la ley de financiamiento educativo exige la jornada extendida y Córdoba al 30% de los establecimientos Córdoba ya cumplió largamente con eso porque tenemos 810 escuelas primarias con jornada extendida para ayudar a los más humildes mientras la hermana provincia de Santa Fe solo tiene 8 la ley educativa de Córdoba establece la educación obligatoria 14 años porque la sala de 4 años es obligatoria y ya hemos cumplido de acuerdo a la ley teniendo el 90% de las escuelas con la sala de 4 obligatoria y también está la sala de 3 años obligatoria para las zonas marginales porque es necesario que los que menos tienen puedan no solo alimentarse en la escuela sino estar más tiempo en la escuela para poder educarse y tener chance en la vida hemos completado la tercera ronda la tercera propuesta temática vamos a arrancar ahora con las propuestas para el sector agropecuario así que va a generar un interés particular obviamente por las características de quienes han convocado a este acto cívico le toca comenzar la ronda al candidato Héctor Valdasi adelante bueno quiero decirle que uno considera el campo como el motor de la Argentina como el tractor del país realmente nosotros acompañamos al campo porque creemos que es el futuro de la Argentina pero para darle esto hay que darle previsibilidad hay que darle reglas claras reglas duraderas reglas que acompañen al productor que cuando siembra no le cambien las reglas cuando llegan a la cosecha realmente yo siempre me acuerdo que mi viejo que era un simple sodero me decía que si el campo andaba bien él vendía más soda porque esto es una cadena es un eslabón de todos los sectores el campo produce esa manera de poder fluidez a diferentes lugares a diferentes sectores me parece que en la Argentina se podría producir 120 millones de toneladas de granos con la tecnología y con el suelo que hay y hoy no llegamos ni a 100 es un problema podríamos producir mucho más el tema de la leche hace 10 años que venimos produciendo la misma cantidad de leche entonces me parece que lo que tenemos que buscar en esto es motivar agropecuario nosotros pensamos y tenemos en el equipo que consideramos que tenemos que eliminar las retenciones al trigo y las retenciones también al carne vacuna de novillo pesado de más de 500 kilos una amortización una amortización rápida de los bienes de capitales como las máquinas agrícolas viene una doble deducción de ganancias en los fertilizantes para poder recuperar la tierra para poder recuperar el suelo que es tan prestigioso y tanto bien nos hace entonces me parece que el campo es el fundamentalmente ha terminado su turno candidato Valdasi es el turno de la candidata Carolina Escoto difícil negar la importancia de la producción primaria de la producción agropecuaria en el perfil productivo de nuestro país difícil negar el valor que tiene en el aporte a la creación de riqueza en el volumen de participación en las exportaciones de nuestro país particularmente todo esto vale para Córdoba cuya producción representa el 12% de las exportaciones del país sin embargo así como hablábamos recién de la necesidad de redefinir una matriz energética ha sido importante el debate que se consolidó en el plan estratégico agroalimentario más importante sería aún que los distintos actores involucrados en la planificación de las líneas de trabajo y las responsabilidades respectivas de cada actor se pudieran poner efectivamente en marcha porque creo que todos estaríamos de acuerdo después de la evolución en los últimos años de la producción primaria en que la agricultura agriculturización y en particular la sojización que ha dado su perfil propio a la producción primaria en nuestra provincia y en nuestro país está generando dificultades no sólo en la estructura productiva diversificada que es necesario proteger sino también algunas consecuencias ambientales realmente muy negativas indudablemente la renta extraordinaria generada por el crecimiento de los precios internacionales y la ausencia de políticas que pudieran concertadamente reorientar la producción y proteger la producción de trigo de maíz la producción lechera vacuna bovina etcétera está demandando hoy un rediseño de las políticas con el fin que acabo de señalar es lo mismo digo respecto a las políticas fiscales y las políticas crediticias pero lo más interesante me parece a mí es el esfuerzo que debe nuestro país todavía hacer y que se ha hecho muy poco por agregar valor a la producción primaria por concertar esfuerzos para que incluso el agregado de valor en esa cadena de valor sea en origen para que en definitiva se aprecie la sinergia importante que la producción primaria con la producción industrial tienen recíprocamente no es una disputa interesante la de si vamos a ser vamos a industrializar o vamos a mantenernos en la producción primaria ha terminado su tiempo y es ahora cuando terminemos la ronda vamos a tratar de ver si podemos resolver el tema del micrófono es el turno de la candidata Olga Riutort creo que el principal problema que tiene el sector agropecuario es la inflación que aumenta sus costos de insumos el estancamiento que hay en los precios internacionales el tipo de cambio que el gobierno nacional sostiene ficticiamente bajo y lo peor de todo es la negación del gobierno nacional a reconocer que el sector que más rápidamente se puede reactivar y que va a beneficiar al gobierno porque va a recaudar más y al sistema productivo generando más riqueza más trabajo y más salario creo que la única herramienta que hoy tendría el gobierno nacional es primero acabar con este divorcio con el campo asociarse en los éxitos y bajar las retenciones transitoriamente ¿para qué? para que podamos permitir la recuperación del valor relativo del maíz de la carne y del trigo y dejemos las hojas con restricciones altas porque no influyen en los precios ni en la producción del mercado interno ahora es cierto que el gobierno le va a costar tomar esta medida porque va a recaudar menos hasta que se recupere el valor relativo de estos commodities pero es el único camino porque la devaluación que están planteando algunos sectores en un proceso inflacionario como el que estamos viviendo con contratos indexados como existen va a mandar los precios otra vez por las nubes y creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad por lo tanto me parece que el gobierno no puede seguir ignorando la inflación alta que tenemos tiene que dejar de emitir sin respaldo tiene que ser más responsable de saber que su prioridad es reconocer cuál es el sector de la economía que yo puedo recuperar más rápidamente si no queremos seguir con esta implosión económica que viene día a día desde el 2007 hasta la fecha me parece que hay que dejar las soberbias de lado y ponerse a dialogar con el campo y tener retenciones diferenciadas por cosecha y para la carne un plan a largo plazo es el turno del candidato Juan Schiaretti el problema de la producción agropecuaria es que es la gallina de los huevos de oro y parece que el gobierno nacional en vez de cuidarla la quiere matar a la gallina de los huevos de oro porque lo ningunea los discrimina y los agrede tanto es así que después de la primaria y llamaron al diálogo a diversos sectores pero el campo no figura y tiene que soportar el campo porque el chacarero siempre ha puesto a plantar mientras no se le animan a las multinacionales con las retenciones el esquema de retención y para que quede claro con las retenciones que Córdoba le manda a la nación de un año del departamento Marco Juárez y Unión pagamos la autopista Córdoba Rosa o sea que el departamento Marco Juárez y Unión ya pagaron varias veces la autopista Córdoba Rosa esta es la realidad de lo que nos pasa hay que bajar la retención hay que poner la cuenta de ganancia y después eliminarla porque ni siquiera la usan como intento de desenganche de precios internacionales de lo nacional porque ya son un mecanismo obsoleto sino para recaudar más simplemente hay que establecer mecanismos de desenganche de precios internos internacionales como usan Australia y como usa Canadá en vez de castigar al campo con la retención si empezamos por eso seguramente podremos conseguir entre todos ver como utilizamos el suelo como hacemos la rotación de los diversos productos para evitar de que parezca una extracción minera en vez de una producción agropecuaria lo que nos pasa a los argentinos y el campo fue si será la base del progreso de la provincia de corte por eso siempre nos vamos a jugar por el campo y porque el campo es el motor de la Argentina y hay buenos precios internacionales allá afuera que si nos organizamos bien y no se agreda el campo no se lo ningunea seguramente va a permitir que el país progrese durante mucho tiempo muchísimas gracias es el turno del candidato Oscar Aguad gracias bueno todo se hizo mal todo se hizo mal cuando y además el gobierno ha sido muy desagradecido con el sector agropecuario en estos 10 años el sector agropecuario aportó 260 mil millones de dólares de divisas y en retenciones 70 mil millones de dólares cuando vienen los precios internacionales extraordinarios el sentido común la razón dice que un país productor de granos de leche y de carne lo que tiene que hacer es aumentar su oferta exportable producir más el gobierno hizo todo al revés le metió la mano en el bolsillo al sector agropecuario y le intervino a los mercados la consecuencia perdimos 10 millones de cabezas de ganados este año vamos a perder cerca de un millón más cerraron 4 mil tambos a pesar de que seguimos produciendo la misma cantidad de leche a los mismos precios de hace dos años además de todas estas complicaciones la argentina no aprovechó el viento a favor para impulsar el desarrollo del país nosotros lo que proponemos es disminuir drásticamente las retenciones y suprimirla en muchos casos y además que sea cuenta de ganancias cero de retenciones a las economías regionales no más economía ni a la carne ni a la leche y a la soja un techo del 30% para ir gradualmente bajándola pero pero esto no es un acto demagógico tiene que ser a cambio de algo esto significa acordar políticas de desarrollo hay que sentarse con el sector agropecuario 130 millones de toneladas hacen falta producir en la Argentina hemos completado el cuarto tema de la agenda vamos a arrancar con el último de los temas previstos les recuerdo que luego va a haber vamos a formularle las preguntas de ustedes las preguntas del público a los candidatos y finalmente cada uno va a tener tres minutos libres para hacer sus planteos con toda libertad del tema que quieran con libertad temática arrancamos la última entonces de esta ronda de dos minutos cada uno es la propuesta que hacen cada uno de ellos para el desarrollo industrial del interior de la provincia de Córdoba arranca en el primer turno la candidata Carolina Escoto es difícil negar tampoco se analicen algunos pocos números que nuestro país ha vivido en esta última década un extraordinario proceso de reindustrialización que es conveniente de explicar efectivamente el promedio anual de crecimiento en la producción industrial en la década de los 90 no llegaba al 1% y en estos años ha alcanzado un promedio del 7,5% han aportado la recuperación de ese volumen de producción y portando también a la recuperación de su participación de la producción manufacturada de origen industrial en las exportaciones varios instrumentos de política pública que creo que no se pueden esquivar y que además tienen su efecto y su aplicación concreta en el desarrollo industrial en el perfil industrial característico de Córdoba de hecho esta tasa de crecimiento ha sido superada en el caso de la industria automotriz y autopartista que tiene una representación significativa en la producción industrial cordobesa lo mismo en la producción metal mecánica y de maquinaria agrícola que también es tan importante en esta región y por supuesto de la industria alimentaria créditos para créditos blandos con tasas accesibles créditos de financiamiento como el extraordinario programa del bicentenario y tantas otras medidas de promoción de construcción de nuevos mercados internacionales han permitido la reactivación de un aparato industrial que fue devastado en la década de los 90 nuestro país tiene que continuar avanzando en esa dirección y tiene que avanzar en la combinación como antes dije de estos esfuerzos con la industrialización y agregado de valor a la producción primaria también tan rica e importante en nuestra provincia los efectos en empleabilidad que significa la recuperación del aparato productivo se ven también en estas tres áreas al 17% de crecimiento promedio anual que ha tenido en esta década la industria automotriz y autopartista se refleja en los 18.000 puestos de trabajo que es capaz de crear allí también ha estado presente el Estado Nacional ha terminado su turno muchísimas gracias candidata Carolina Escoto es el turno ahora de la candidata Olga Riutort si bien es cierto que si uno compara la situación del país con la crisis del 2001 obviamente que estamos mejor pero hay un dato que es conveniente analizar y es que de los dos millones y medio de puestos de trabajo que se generaron en esta década solamente un millón trescientos mil dependen del sector productivo es decir está indicando que Argentina tiene dificultades para producir puestos productivos o sea que el desafío es ver como incentivo como agrego valor como agrego tecnología para que realmente el crecimiento pueda llegar a ser genuino porque el Estado no puede ser la variable o seguir siendo la variable de ajuste de la desocupación que tenemos en nuestro país y creemos que este desarrollo no armónico que tiene el país que es la macrocefalia histórica de Ciudad de Buenos Aires y de el Gran Buenos Aires puede resolverse y no sería descabellado pensar con una política fiscal que planteara beneficios tributarios a partir de radios cuyo eje esté en el centro o en la ciudad capital para que a medida que nos vamos alejando y vamos a poder tener beneficios tributarios podamos erradicar o radicar inversiones cada vez en las zonas más lejanas ¿para qué? porque si seguimos fomentando las migraciones que se hacen en estos grandes centros que tiene el país como es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires estamos provocando dificultades en servicios en infraestructura que no estamos en condiciones de soportar y sacrificios fiscales a toda la población para sostener estos bolsones que lejos de producir equidad social se enquista pobreza desocupación droga inseguridad creo que el desafío es tener una política de incentivo fiscal para que las inversiones se puedan realizar con mayor equilibrio a lo largo y a lo ancho del país ha terminado su turno es el turno del candidato Juan Schiaretti sin duda que si no hubiera una política de agresión al campo nosotros ya podríamos industrializarnos mucho más en la zona de Pampa Gringa y también en la zona del norte de la provincia que es donde se ha expandido la frontera agropecuaria y sin duda si el gobierno nacional nos hubiera autorizado a los cordobeses a poder tomar deuda que nos ofreció a tasa muy razonable el gobierno de Brasil y hacer los gasoductos troncales que nos habían autorizado al principio después nos negaron ya tendríamos gas natural que es vital para que se industrialicen las materias primas agropecuarias en las vastas regiones de la provincia que faltan y yo estoy convencido de que en la región productiva teniendo el gas natural teniendo la energía que precisamos y teniendo la ruta que no podemos hacer porque nos lleva los recursos y nos niega los recursos que son nuestros los naciones sentaríamos las bases para que el productor agropecuario que son hoy los bisnietos tataranietos de los inmigrantes que fueron a estudiar y volvieron al campo y son el sujeto dinámico por excelencia de la economía agroalimentaria de Córdoba le agreguen valor a la producción porque tienen interés y además se van sumando otros tipos de industrias Marco Juárez es un polo metal mecánico pero arrancó siempre industrializando la materia primas agropecuarias no es casualidad que las dos empresas multinacionales más grandes de alimento que tiene Argentina estén en el interior de nuestra Córdoba me parece que esto es clave y desde el Estado también hay que apuntalar la creación de los parques industriales como apuntalamos del gobierno provincial los incentivos a las pequeñas y medianas empresas y garantizarle la formación en oficio del personal para que puedan trabajar en la industria si hay esto el interior de Córdoba van a florecer van a saltar como pururú en el aceite la fábrica que van a agregarle valor y dar más trabajo a nuestra gente es el turno del candidato Oscar Aguad gracias ustedes dicen que son el corazón productivo de la Argentina yo creo más aún yo creo que esta es la síntesis del país que debiera ser es decir el ensamble de los sectores productivos la articulación entre el campo y la industria si la Argentina fuera Marco Juárez la Argentina ya estaría desarrollada vean el problema más grave que tiene el país y que tenemos que resolver por eso necesitamos que todas las ciudades del país sean Marco Juárez es que nuestro aparato productivo no produce 250.000 puestos de trabajo por año en blanco ese es el problema esos son los jóvenes que todos los años se incorporan al mercado laboral casi 100.000 de esos chicos quedan en el camino o porque no consiguen trabajo o porque trabajan en negro o porque solamente hacen changas o trabajos temporarios la articulación de los sectores productivos la inversión productiva y la industrialización del país es lo único que puede generar en la Argentina los 250.000 puestos de trabajo que los jóvenes necesitan para poder trabajar y progresar si además de eso las provincias tienen articulando con la nación políticas de construcción de viviendas los jóvenes no se van del lugar donde nacieron ahí se arraigan y los que quieren emigrar lo hacen pero para mejorar su situación no para ir a parar a los bolsones de pobreza de las grandes ciudades y convertir los conos urbanos en sectores enormes donde la discriminación la pobreza y la exclusión social son la moneda corriente ha terminado su turno gracias candidato Aguad es el turno del candidato Héctor Valdasi bueno para hablar de desarrollo industrial del interior tendríamos que hacer un raconto de todo lo que estuvimos hablando recién de la falta de rutas de la falta de gas de la falta de previsibilidad de la falta de reglas claras hay mucha gente que podría y quiere invertir en mejorar su calidad de producto sus servicios pero no tienen los medios no tienen los mecanismos para poder hacerlo esta pelea nación provincia nos perjudica a todos los cordobeses y nos perjudica en un tema central como son el gas ustedes saben bien que ustedes pagan un impuesto de una tasa de infraestructura y gasoducto que en estos últimos cuatro años se han juntado aproximadamente más de 900 millones de pesos se podría haber hecho un gasoducto para acompañar el desarrollo y el crecimiento de esas industrias nosotros creemos ustedes saben que de las 10 millones de toneladas de soja que se cosecha en Córdoba ocho van a parar al puerto de Rosario y dos únicamente se industrializan acá en la provincia de Córdoba fíjense y tomen dimensión de la pérdida de trabajo de empleo la pérdida del pueblo que se queda sin la posibilidad de poder producir entonces tenemos que volver a dar esto estas reglas claras de dar la posibilidad de hacer valor agregado en origen pero si no tenemos transporte no tenemos rutas no tenemos gas el transporte también deberíamos volver de los trenes entonces no tenemos eso necesitamos el compromiso entre todos de tener un horizonte y trabajar para una mejor Argentina para una mejor Córdoba Córdoba es muy rica y ustedes lo saben muy bien acá en Marcos Juárez que es muy productiva que realmente hay que acompañarlos para que tengan un crecimiento un crecimiento importante para la región como también para Argentina ha terminado su turno y ha culminado así la primera parte prevista de la agenda temática ahora es el turno de las preguntas obviamente hay que agradecer el nivel de participación la cantidad de preguntas que han hecho los distintos y además con el respeto que lo han hecho obviamente cada uno con su corazoncito pero con mucho respeto hacia los candidatos así que les agradecemos hemos elegido una pregunta para cada uno por el tiempo fíjense la hora que es todavía faltan que ellos tengan sus tres minutos libres para hablar del tema que quieran vamos a arrancar con Olga Riutort y una de las preguntas que le ha hecho gente del público dice ¿considera justo que el interior del país pague más por el transporte público y la energía que Buenos Aires? ¿qué piensa hacer si llega la Cámara de Diputados al respecto? Tengo que esperar por supuesto que es injusto pero yo creo que este tema es igual que el tema de la coparticipación estamos desde 1988 con la distribución secundaria de lo coparticipable y no coparticipable en un 28% para el interior y el resto queda en los gobiernos nacionales y creo que lo que está faltando de verdad es que estos temas no los hablemos solo cuando hay elecciones sino que estos temas sean parte de la agenda cotidiana de todos los gobernadores porque los gobernadores se sacan la camiseta y entienden que son responsables de gobernar a todos y se juntan a discutir de verdad la coparticipación que necesita este país para cambiar una ley convenio por una ley convenio federal y más justa que tenga en cuenta un 50% el número de habitantes y el otro 50% en la distribución que sea inversamente proporcional a la cantidad de personas que viven en cada territorio difícilmente podamos resolver un tema de centralización política que se ve no solo en el tema de energía de transporte en todos los rubros pero creo que la responsabilidad pasa para que los gobernadores de una vez por todas se sienten con Ciudad de Buenos Aires y la Nación a discutir este tema porque ya han pasado 17 años y ya uno se cansa y el pueblo también de escuchar cada vez que hay elecciones que barbaridad que mal que están repartidas las cargas en este país Muchísimas gracias la pregunta para la candidata Carolina Escoto ¿estaría dispuesta a apoyar una desgrabación impositiva para el productor que reponga los nutrientes del suelo a través del uso de fertilizantes? Sí, cómo no me parece bien me parece que todo lo que es razonable se puede considerar y me parece que esa es una de tantísimos instrumentos que es posible pensar de manera diferenciada como políticas de incentivos para que la producción no tenga los efectos negativos en este caso justamente por la idea que se está sugiriendo los efectos negativos que tiene en la desertificación o el empobrecimiento de los suelos y otro tipo de cultivo intensivo así que me parece una interesante medida me parecería complementaria de las medidas que esperamos se implementen en nuestra provincia tan desbastada desde el punto de vista ambiental por parte de las políticas del gobierno provincial que nos ha regalado una ley de bosques que nos desprotege que nos deja en zonas de indefinición respecto del avance del desmonte que nos deja en condiciones muy dificultosas como las que sufrimos todos los meses de agosto con los incendios forestales y que se combinan con los efectos no deseados de una práctica de cultivo intensivo con agroquímicos y demás así que todo aquello que desestimule estas prácticas sin afectar la producción puede ser una buena herramienta Bueno, muchísimas gracias La pregunta es para el candidato Héctor Valdasi ¿Presentaría usted como legislador un proyecto para sacar el IVA a los alimentos que integran la canasta básica ya que afectan los ingresos de los más necesitados? No tenga ninguna duda nosotros pensamos trabajar en todos estos aspectos como vamos a empezar a trabajar en bajar las retenciones también me parece viable y factible que empecemos a trabajar en las personas que más le afecta sacar el IVA de la canasta básica sobre todo es lo que nosotros consideramos empezamos a a trabajar en todo lo que significa el procesamiento del más pobre ayudarlo ayudarlo al más necesitado ayudarlo con esto en que tratemos de bajar los precios a través de la erradicación de la eliminación del IVA para los productos básicos de la canasta Gracias Esta pregunta es para el candidato Oscar Aguad La mayoría de los candidatos propuso modificar la reforma hacer una reforma tributaria bajando o sacando impuestos ¿Con qué piensan suplantar esa falta de ingresos? Con mayor producción A ver si nosotros decimos que el costo de bajar retenciones es 1700 millones de dólares la propuesta es que el sector productivo agropecuario tiene que aumentar la producción por eso no terminé mi alocución por el tiempo pero por ejemplo producir 1130 millones de toneladas de granos y pagar ganancias por eso va a aumentar el impuesto a las ganancias del sector agropecuario lo mismo que favorecer los saldos exportables de la leche de la carne cumplir con la cuota Hilton acá el problema radica en esto los impuestos tienen que financiar al sector público para que el sector público pueda desarrollar todos sus fines es decir prestar el servicio de salud de educación de seguridad de justicia de defensa etcétera lo que no puede haber es que el sector público ahogue al sector privado porque el sector privado cumple otra función que es indelegable e insustituible tiene que crear los 250.000 puestos de trabajo que necesita el país el sistema tiene que ser absolutamente equilibrado y lo vuelvo a repetir quien odia la renta privada no puede presidir la Argentina muchas gracias para el candidato Juan Schiaretti no sería necesario formar una suerte de liga federal para terminar con el centralismo porteño yo creo que lo primero que uno de los puntos que hay que conseguir es cambiar la ley de reparto de impuestos porque si las provincias seguimos hablando de cambiar la ley de coparticipación federal no se van a poner de acuerdo nunca los gobernadores porque tienen que tener de acuerdo de todo y nadie quiere resignar nada lo que hay que hacer es el reparto de impuestos menos a la nación y más a las provincias y municipios esta es la ley que nosotros tenemos que sancionar en el congreso de la nación porque es un absurdo que teniendo los municipios la obligación indelegable de atender las cloacas los desagües el alumbrado el barrido la limpieza el cordón cunete el asfalto que es indelegable y las provincias la salud pública la educación la justicia y la seguridad reciban 25 centavos de cada peso que recado a la nación que solo tiene la responsabilidad de la fuerza armada de la cancillería y de la fuerza de seguridad y la justicia federal como responsabilidad indelegable y se queda con 75 centavos entonces hay que volver a la ecuación gradualmente que había hace 30 años que era 50 y 50 si queremos poner de acuerdo en la ley de coparticipación van a pasar otros 17 años más sin poner de acuerdo en esto nos podemos poner rápidamente de acuerdo y sancionar la ley que es una de las iniciativas que vamos a llevar al congreso de la nación así que me parece que esto es clave y además si tiene que haber un acuerdo político para que basta de que todo lo que subsidia va a capital federal y al cono urbano bonaerense porque los 5 puntos del producto de subsidio de electricidad van allá no vienen a Córdoba los cordobeses pagamos igual que los santafesinos el agua y la luz de acuerdo a lo que cuesta los porteños y el cono urbano bonaerense lo pagan con los subsidios que pagamos los cordobeses y el resto del país bueno habíamos decidido hacer una sola pregunta por el tema del tiempo porque se está prolongando la noche va creciendo pero bueno me dicen que hay reclamos de la gente que quieren que haga otra pregunta más de todas las que han formulado una cada uno en consecuencia le pedimos a los candidatos que sean más cortitos que tengan que se tomen un minutito para responder esta nueva pregunta tengan en cuenta que van a tener tres minutos cada uno también después para hacer el discurso y los planteos y los proyectos que quieran ahora un minuto ahora un minuto en esta vuelta apelo a la síntesis entonces candidata Olga Ritor ¿qué proyectos de reinserción laboral podría presentar para ir reemplazando los planes asistenciales? lo que pasa que de los planes asistenciales el único que va quedando realmente es la asignación universal por hijo que es bienvenida porque aumentó la currícula en la primaria y si bien es cierto que hay deserción en la secundaria esto vino bien yo lo que creo que el desafío pasa por lograr incentivos a la industria es decir ¿qué crédito blando yo doy? ¿cómo disminuyo la presión impositiva para generar trabajo y salario? no veo que haya posibilidades de inventarse planes para reinserción laboral que no estén ligados a recuperar de una vez por todas el aparato productivo que es lo que genera riqueza y distribuye esta a través del salario muchísimas gracias muchas gracias por respetar el tiempo la candidata Carolina Escoto ¿cuál es la valoración que usted hace respecto de la cultura del trabajo hacia el futuro? sí es una pregunta diría más bien profunda tiene que ver con lo que discutíamos recién o sobre lo que reflexionábamos recién que tiene que ver con la educación tiene que ver con los valores tiene que ver con un país que se pone de pie y recupera sus industrias tiene que ver con la generación de más empleo y un horizonte de trabajo que dé dignidad al desarrollo personal y social tiene que ver con políticas públicas que fortalezcan el desarrollo regional y eviten la concentración en las grandes ciudades en condiciones indignas de vida tiene que ver con todo esto con el proyecto de construcción o de reconstrucción de un país que todavía es un proyecto en marcha todavía es un proyecto en cierne es un proyecto sobre el que hay que trabajar mucho más indudablemente la cultura del trabajo tiene que ser promovida frente a la desazón al desamparo a la desprotección a la ausencia de herramientas no recibidas en el entorno familiar y no transmitidas por condiciones de vida que generen la igualdad de oportunidades para la búsqueda de un horizonte de desarrollo para las personas así que es una tarea conjunta que debe ser desarrollada por todos los gobiernos y que debe ser acompañada por supuesto y sustancialmente por la educación muchas gracias el candidato Héctor Valdas si le han hecho la siguiente pregunta ¿presentaría usted en caso de llegar al Congreso Nacional un proyecto que produzca el desafuero parlamentario para aquellos legisladores o dirigentes políticos que cometan hechos de corrupción? sin duda que lo haría yo creo que es una parte fundamental hacerse cargo del desafuero es decir buscarlo como refugio o como protector al desafuero yo no tengo ningún problema lo firmo ya y buscaría la ley lo juntaríamos no tengo ningún tipo de inconveniente soy una persona que no vengo al ámbito de la política y creo que todos tenemos que tener esta transparencia para poder realizar y no tener ningún privilegio para el fuero entonces no tengo ningún inconveniente lo plantearía lo trabajaría y bueno si me acompañaría lo haríamos muy bien candidato Aguad ¿qué acción podría llevar adelante desde el Congreso Nacional para que el Gobierno Nacional le pague a Córdoba las deudas que tiene del tema de la caja de jubilados? no hay manera la única manera es la de la Corte Suprema no hay forma quizás si seamos mayoría se puede aprobar la partida en el Congreso pero tampoco la van a pagar así que yo creo que hay que resignarse a esperar el fallo de la Corte porque este Gobierno no le va a dar a Córdoba la plata que es de Córdoba para el candidato Schiaretti dice si se utiliza la jornada extendida para fomentar el aprendizaje ¿por qué las materias que se dictan no son lo suficientemente apropiadas como inglés matemática comprensión de texto y si lo son materias como música o plástica bueno una pregunta un poco específica pero bueno si pero en realidad en la jornada extendida es la que ha permitido por ejemplo en la provincia de Córdoba bajar el índice de repitencia en la primaria en un 55% en 5 años que se viene aplicando y las materias que se dictan no son solo las que dice hay de plástica y música sino que son la materia que pedagógicamente resuelve el Ministerio de Educación y se ve que los resultados son buenos por esto que le decía en la primaria ha bajado un 55% el índice de repitencia y el objetivo de la provincia es que todas todas las escuelas primarias tengan jornada extendida para eso tenemos una ley de educación con 14 años en vez de 13 como tiene la Nación de escolaridad obligatoria y tenemos también una ley de educación que establece el 35% y no el 30% que establece la ley nacional destinado en el presupuesto a la educación por la educación es la base del progreso es la base de la movilidad social ascendente bueno estamos llegando al final del encuentro al final del partido viene lo más importante lo más inquietante que son los penales futbolísticamente hablando cada uno tiene un penal de tres minutos puede hablar absolutamente de lo que quiera con total libertad temática de los temas profundizar algunos de los que se han hablado aquí hacer alguna aclaración o directamente hablar de cualquier otro tema que prefiera es su turno candidata Olga Riu-Torto creo que el desafío más grande que tenemos como sociedad y como dirigencia política es entender que la política es el instrumento que debe servir para cambiarle la vida a la gente y no al dirigente y cuando digo esto digo cómo hacer para que seamos capaces como sociedad de entender que lo único que va a modificar el Estado es la política porque las organizaciones sociales pueden ayudar a resolver problemas de solidaridad problemas puntuales pero lo único que puede garantizar cambiar la calidad de vida de un país es la política que se generan del Estado y hasta que no inventemos otra cosa son los partidos políticos los que generan los futuros gobernantes y cada vez los partidos políticos brillan por su ausencia están ausentes de debate están ausentes de participación y la gente de espalda diciendo todos son iguales todos los políticos son corruptos y después decimos bueno elijamos al menos malo yo creo que si de verdad queremos apuntar a un país con desarrollo que alcance la prosperidad esa prosperidad que significa que cada uno tenga en lo material y en lo espiritual lo que necesita para vivir con dignidad es necesario que todos hagamos el esfuerzo de cortar con la apatía y que participemos en la fuerza política que querramos porque solamente con el debate de ideas y con la madurez necesaria como sociedad vamos a tener un Estado que sea reflejo de esa sociedad que nosotros formamos el otro día San Ginetti en la ciudad de Córdoba dio una conferencia y alguien del público le preguntó doctor ¿cómo se hace para tener gobiernos que no sean corruptos? y él le contestó cuando seamos capaces de construir una sociedad que no exista la corrupción y creo que el desafío es que todos participemos que los delitos de corrupción no prescriban y que realmente podamos empezar a sanear las estructuras políticas partidarias para tener cada vez más y mejores dirigentes ese es mi métier por eso no bajo los brazos por eso no me dedico a disfrutar a mis nietos creo que como generación tenemos la obligación de dar este debate predicar con el ejemplo para que los jóvenes se vuelvan a entusiasmar de que es posible construir un país que dé respuesta a las necesidades que tiene la gente por eso estoy en política y por eso les quiero decir que pueden contar conmigo como dice mi eslogan de campaña gracias es el turno de la candidata Carolina Escoto aprovecho estos tres minutos para celebrar estar en esta ciudad que es la ciudad de mi padre es la ciudad de mis abuelos inmigrantes italianos pero no casualmente también es la ciudad donde mi padre estudió en la escuela del trabajo Nicolás Avellaneda y me enseñó a valorar la educación a valorar la educación técnica me ayudó a comprender el valor de la producción industrial y la capacidad de empleo y dignidad que genera porque se desarrolló toda la vida su tarea luego en una industria en la industria automotriz en Córdoba esta es la tierra de mis abuelos y es la tierra que me enseñó también a valorar como digo la educación pública yo estoy aquí justamente porque creo en el esfuerzo público creo en el desarrollo de políticas públicas creo que los estados en todos sus niveles tienen que hacer mucho para generar condiciones para la mejor calidad de vida de los argentinos de los cordobeses de cada comunidad pero creo que vivimos en una provincia extremadamente atrasada debilitada institucionalmente que es mucho menos productiva de lo que podría ser mucho más desintegrada de lo que debería estar mucho más desarticulada de la nación de lo que está justificado sostener por cualquier diferencia de opinión no existe Córdoba sin la Argentina y no existe la Argentina sin Córdoba yo me propongo mostrar hacer el esfuerzo este colectivo de invitar a los cordobeses que aún no lo ven a que descubran que estamos viviendo en un país que se está transformando pero que necesita incontables buenas y mejores transformaciones es el esfuerzo de integración que esta provincia a veces demasiado en Sinismat necesita hacer tiene un capital humano un capital productivo un capital educativo un capital científico un capital histórico suficientemente poderoso como para vivir en este atraso que además se combina como dije debilidad institucional debilidad democrática impunidad y corrupción muchas gracias es el turno del candidato Héctor Valdasi bueno yo le voy a comentar por qué me involucré en política soy una persona que que vengo del deporte en el cual no he sido deportista sino que en el deporte yo tomaba decisiones y lo hacía con sentido de justicia lo hacía sin solayar las reglas con profesionalismo trabajo en equipo con dedicación y honestidad eso me dio la posibilidad de representar muchas veces a mi país y estar en los escenarios deportivos más importantes del mundo yo le quiero decir que hace 10 años decíamos que se vayan todos y hoy le digo que entren todos a participar que todos tienen que empezar a involucrarse que todos tienen que empezar a participar desde el colegio desde una iglesia desde el consorcio de una asociación todos tenemos que empezar a hacer esa política empezar a construir a través de un diálogo pero serio y constructivo no de puentes imaginarios sino un diálogo que realmente todos nos comprometamos a resolver los problemas de la gente creo que la política tiene que estar al servicio de la gente no que los políticos se adueñen de la gente yo he conformado y estoy muy orgulloso de haber conformado un equipo de trabajo muy importante que seguramente es mucho más capaz que yo yo estoy orgulloso de tener a Néstor Rolet en mi equipo una persona que ustedes lo conocen muy bien y saben de la profundidad del sector agropecuario como la conoce él también tengo otro referente de acá de Marcos Juárez que es Pedro La Rosa que ha sido el hijo de un gran un gran intendente entonces yo me comprometo a esto por eso yo digo que respeto a todo el mundo respeto a los que vienen gobernando de hace muchos años pero es obra de caras nuevas de ideas nuevas y objetivamente o principalmente objetivos distintos nosotros queremos desarrollar una Argentina con un futuro para nuestros hijos para nuestros nietos para sus hijos y para sus nietos en eso tenemos que trabajar Argentina es muy rica tiene economías regionales increíbles pero hay que darle previsibilidad hay que darle reglas claras por eso le digo a todos que metamos un cambio nos comprometamos y estamos seguros que vamos a defender los intereses de la provincia de Córdoba muchas gracias es el turno del candidato Oscar Aguad gracias Alfredo yo les quiero hacer un pedido el 27 de octubre cuando vayan a votar sepan que con su voto pueden estar poniendo en retirada definitivamente el populismo de la Argentina eso es lo que está en juego el 27 de octubre empezamos a visualizar el país en el que realmente queremos vivir el populismo no solamente destruye los stocks del país como hemos visto que se han destruido en esta década subordina el largo plazo al corto plazo y es impotente para cambiar la matriz de producción del país además de eso el populismo hipoteca el futuro de los jóvenes destruye la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo crea pereza moral y lo más grave convierte al hombre en un esclavo en un cliente tenemos que poner en retirada el populismo eso está en juego el 27 de octubre a pesar de todo esto y de las malas noticias que podemos tener la Argentina tiene potencialidades extraordinarias a la ferocidad de su sector agropecuario a la inteligencia de nuestros jóvenes ahora sabemos que tenemos un recurso natural para impulsar el desarrollo del país ¿saben lo que hay en Vaca Muerta? según los cálculos 20 PBI ¿saben cuánto es cada PBI? 500 mil millones de dólares son 200 cosechas de soja eso tiene la Argentina en su subsuelo no tendríamos derecho a haber nacido en estas tierras si no somos capaces de desarrollar el país vean yo les voy a poner un solo ejemplo con lo cual se entiende perfectamente lo que quiero decir todo lo que produce la Argentina si lo ponemos en un contenedor vale 500 dólares la tonelada dentro del contenedor van dos puestos de trabajo y 25% de tecnología el contenedor que importamos el que compramos viene con 25 puestos de trabajo vale 1500 dólares la tonelada y hay un 68% de tecnología la diferencia entre un contenedor y el otro es el subdesarrollo es la pobreza el contenedor de Marcos Juárez vale cerca de 1300 dólares la tonelada por eso yo digo si todas las ciudades del país fueran Marcos Juárez el país ya estaría desarrollado mis queridos amigos piensen bien lo que van a hacer el domingo 27 porque detrás del voto está el futuro de nuestros hijos gracias es el turno del candidato Juan Eschiaretti yo quiero pedirle a los habitantes de Marcos Juárez del sudeste de Córdoba y toda la provincia que sigamos defendiendo Córdoba sigamos defendiendo Córdoba de la discriminación y la agresión que sufrimos de un gobierno nacional que no quiere que seamos parte de Córdoba y nos trata como que no seamos parte de la Argentina y nos trata como si estuviéramos aparte de nuestra patria y los cordobeses somos profundamente argentinos nos trata tan mal que ni siquiera nos autoriza pese a que la presidenta lo anunció frente a la municipalidad de Córdoba en el año 2011 a tomar un crédito para rehacer el canal Los Molinos Córdoba y garantizar el agua potable por los próximos 15 años a 1.600.000 cordobeses nos trata tan mal que nos dio la autorización para hacer los gasoductos troncales y ahora la nieve por eso vamos a ir al Congreso a defender los recursos de Córdoba para que lo de la caja venga automáticamente del ANSES por poco número no conseguimos sancionarlo en ley lo vamos a conseguir ahora vamos a bajar las retenciones del campo para que quede más recurso en corto y vamos también a resolver los dramas sociales que hay que empezar a resolver en Argentina haciendo de que haya una ley para subsidiar al empleo y no al desempleo para que las pymes que tomen trabajadores en blanco reciban un fondo mensual por cada trabajador que toma ya hay un fondo para garantizarle que si lo tiene que despedir no se funde vamos a garantizar que los jóvenes puedan hacer práctica a través de llevar el programa primer paso que en Córdoba tantos resultados ha tenido modificando la ley de pasantía como hizo Lula en Brasil a quien nadie puede acusar de anteobreros y vamos a trabajar también para que haya otra ley para que el millón trescientos mil jóvenes entre dieciocho y treinta años que ni trabajan ni estudian puedan aprender un oficio y trabajar que es la ley del aprendiz que también la puso Lula en Brasil en el año 2005 donde es obligatorio para las empresas del sector privado tomar por contrato un año o dos años a los jóvenes por cuatro o seis horas un pedazo de ese tiempo una parte de ese tiempo le da formación en oficio y lo paga el Estado y otra parte hace la práctica y lo paga la empresa habiendo más de seis millones de trabajadores formales en el sector privado son seiscientos mil jóvenes y le ponemos como obligación el diez por ciento que sacamos de la calle le enseñamos un oficio y le damos la posibilidad de trabajar vamos también a pedir la extensión de la licencia por maternidad para seis meses pago porque es una necesidad de la mujer estar con sus hijos y también a plantear que se empiecen a pagar el 82% móvil a los jubilados nacionales tal cual dijo la Suprema Corte y los recursos están sabe que de los subsidios de la energía en la primera mitad de este año se gastaron cuarenta mil millones de dólares el 40% fue para el sector más alto y eso es más de lo que paga el Estado Nacional en asignación universal por hijo durante todo un año o sea que los recursos están para poder hacer esto muchísimas gracias muy buenas noches y defiendan Córdoba hay que enseguidita van a subir las autoridades de la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez para hacer la entrega de un presente y las propuestas la carpeta con las propuestas de FADA agradecer también una vez más a Marsh a Metafor a Acasalú a Acoplados Crescente a Ponseti Hermanos Ramón da Motors Tecnocar y más República en mi caso una pequeña reflexión un pequeño balance de 30 segundos después de escuchar estos candidatos tengo la impresión de que Córdoba puede dormir tranquila Córdoba puede dormir tranquila porque he notado me he fijado con precisión que la gran mayoría de los asistentes esta noche aplaudían prácticamente a todos los candidatos seguramente no han votado a todos porque no se puede cada uno tiene su corazoncito partidario y su camiseta y sin embargo ante las propuestas aunque sean de otros candidatos que les parecieron bien las aplaudieron con respeto y me parece un gesto democrático y cívico realmente muy bueno Córdoba puede dormir tranquila porque aquí los candidatos con todas las diferencias que tienen y en algunos casos muy profundas se han manejado todo el tiempo con un respeto tremendo y el respeto no es una palabra formal el respeto es uno de los principales valores democráticos porque tiene que ver con enriquecerse con el pensamiento del otro y además me parece que Córdoba puede dormir tranquila porque hay un concepto una definición de democracia que acuñó allá por el 1700 un jurista italiano pero que la recuperó Domingo Faustino Sarmiento cuando fue presidente de la Argentina y Ricardo Lagos cuando fue presidente de Chile él dice que democracia es lograr la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de gente ojalá esta noche aquí hayamos contribuido para que eso sea una realidad en la República Argentina muchísimas muchísimas gracias a todos gracias Gracias. Gracias. Gracias.